Tuve en mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer y me echaron a la frontera. Yo llevé un moro de número, sobresalí en mi telmatucho, con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Sabe manejar las bolas como nadie las maneja, cuanto al contrario se aleja, manda una bola perdida y si lo alcanza, sin vida seguro que lo dejo. Y en el tubo apuradas, hasta que al fin de un morazo lo de caballo lo baje. Y al fin me les escapé con el hígado de la patria. Próximamente, solo en cines. Bases y condiciones. Entras validas todos los días para funciones en las horas tradicionales, a las 3D y Monster Screen, excepto para Band Premier, funciones especiales y aquellas películas sobre las cuales distribuidores correspondientes no hayan prestado su conocimiento. No son acumulares un mes al otro. ¡Gracias!